Hola, ya estamos con otro video de cobayas, esta vez con su patio de recreo, por así decirlo. Las cobayas, si las tienes solamente en la jaula todo el día, ellas necesitan correr y relacionarse, si tienes más cobayas, con las otras. Entonces yo te recomiendo que las pongas en un lugar cerrado en el que no vayan a tener enchufes ni nada que puedan roer y dañar, o hacerse daño ellas mismas. Por ejemplo, yo tengo este pasillo que lo he cerrado con una reja a la que he envuelto en plástico, por si se hace en piso algo que no se vaya a manchar la reja. Y a su vez también el pasillo lo he llenado con cajas a las que le he quitado las tapas y con tubos de cartón, si tuviese de plástico sería mejor para limpiarlos, para que ellas jueguen. Realmente con esto me parece que es suficiente, a ellas les encanta, si las viesen están todas las horas que yo las dejo aquí, entran a la caja, salen a la caja y corren y bueno, parece una carrera de dos sápulos. También tienen una pelotica por ahí que tiene dentro una campanita, al principio pensé que quizás les daría un poco de miedo, pero la verdad es que ellas mueven la bolita y como suena la campana las siguen y yo creo que les encanta. Las cobayas son unos animales asustadizos y nerviosos, por lo que ganarte su confianza es un poquito complicado, pero no es imposible. Entra que es más pequeña, tiene un mes y medio, tiene conmigo pues tres semanas y yo la agarré más o menos cuando tenía como tres semanas. le han costado un poquito más, yo creo que por el carácter que tiene de adaptarse a que yo la agarre, pero bueno, siempre necesitan que la agarres bien firme y que esté bien sujeto. y no les gusta tanto que uno las agarre, sobre todo si las tienes en el aire por mucho rato, pero es normal porque, bueno, se ponen un poquito más nerviosas, pero con el tiempo la confianza notas, notas que al principio estaba así un poco como no quiero ni que me toques ni que me veas y ahora ya todas las mañanas y cuando tienen hambre me llaman para que les he de comer. Bueno, yo tengo ahora dos cobayas y creo que con este espacio de pasillo es suficiente, si tuviese más espacio pues las dejaría correr por otro, pero bueno, yo creo que al menos necesitan unas tres a cinco horas diarias en el suelo porque al ser animales salvajes necesitan correr bastante para quemar toda la energía que tienen, ellas dan saltitos de felicidad, parece que les pasa a hacer algo, tienen como espasmos, pero es bueno, si lo hacen es que están muy felices y se hablan muchísimo, te hablan a ti para pedirte cosas, si las llamas, yo a ellas cada vez que les hablo les llamo por su nombre y ellas ya han aprendido su nombre, a la pequeña le ha costado más aprenderlo, pero ya se lo saben. Cuando se portan mal les digo que no y paran de hacerlo, también eso lo entienden, son animales súper curiosos y muy, muy inteligentes. Y bueno, voy a traer a la otra cobaya. Bueno, aquí estamos con mi otra cobaya, ella es mucho más grande que la otra, tiene unos cuatro meses, aprende también mucho más rápido, también se conoce su nombre y les voy a explicar un poco cómo agarrarlas si son principiantes y les da un poquito de temor. Esta jaula se abre por el lado, yo la otra que tengo se abre por la parte de arriba y creo que es más cómodo por la parte de arriba, pero ella ya me tiene confianza y yo la puedo dejar así y sé que no se va a salir, pero si son principiantes pueden meter un poco e irla haciendo cariños, que la cobaya se acostumbre un poco a ustedes antes de agarrarla. Ella, bueno, se queda bastante tranquila porque ella sabe que yo la agarro muchas veces al día, pero irle dando la confianza a ella hay que ganárselos lentamente, pero sí se puede. Ella lleva ya unos meses conmigo y a las semanas ya estaba bastante acostumbrada de que uno la agarrase. Entonces, cuando ya la tienes, cuando ya estás un poco seguro de agarrarla, no suelen morder, tienen unos dientes muy grandes, pero no suelen ser animales que muerdan como los hámster, por ejemplo, pero bueno, siempre tienes que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, lo importante es agarrarla firmemente, pero sin hacerle daño tampoco, sin estrujarle. Entonces, ellas tienen el tronco y hay que agarrarla, pues, por el tronco. Bueno, yo la voy a dejar arriba porque ella ya sabe que yo la saco. Le haces un poco de cariño para que sepa que la vas a agarrar. Entonces, la agarras por el tronco y tienes que darle un apoyo a ella para que no se ponga tan nerviosa. Si no la quieres, si no la quieres dar el apoyo en la mano, puedes agarrar un trapito y ponértelo por encima simplemente, así, y agarrarla igual, bien, si quieres agarrarla con el trapito, para que ella sepa que no se va a caer, que ahí está segura. A ella, bueno, no le gusta mucho que uno la agarre, pero ya como que se ha acostumbrado y no pone así pegas, nunca me han mordido ninguna de las cobayas. Como digo, no suelen hacerlo, pero bueno, si les maltratas, posiblemente, como todos los animales, van a intentar defenderse. Entonces, vamos a ponerla con la otra y sigo explicándoles. Bueno, ya estamos aquí en su sala de juegos. Esta, al ser más grande que la otra, ha aprendido cosas mucho más rápido también. Al ser muy curiosas, yo creo que eso va aumentando con la edad. Ella, al principio, el primer día solamente les puse una cajita, porque no estaba muy segura si les puede gustar o no, pero ya el primer día, bueno, entró así un poco con desconfianza y ahora les encantan sus cajitas, les encanta pasearse y correr por de ellas. De hecho, no hacen como en fila, va una detrás de la otra y lo hacen todos juntas. Pero, por ejemplo, esta que es más grande, aprendió que si, por ejemplo, yo puse una caja pegada a la pared, ella quería pasar por la pared, pero sin no tocar la caja, se dio cuenta que empujándola con la cabeza, se abría el espacio y podía pasar. Eso no ha perfeccionado. Ahora tira la caja completamente hasta el otro lado. Al principio solo le daba así un poco. De hecho, a veces cuando estoy de pie, yo siempre que están sueltas estoy con ellas, pues me empuja a mí también como para moverme, ¿no? Y se nota, se nota que van aprendiendo y que con la repetición de la grande, la pequeña aprende. La pequeña, pues la agarré después de que la destetaron. Tenía una diferencia bastante grande de varios meses con ella, por lo que la cobaya grande y yo hemos hecho como la función de madres para la pequeña y va aprendiendo. La pequeña tarda un poco más, pero bueno, yo creo que también con la edad les cuesta un poco más. Pero si ve la pequeña que la grande hace algo, sin duda la pequeña lo va a intentar hacer también y ya cuando lo aprenden no dejan de hacerlo. Vamos a ponerlas juntas y suelen hacerse bastante ruidos. Quizás ahora no nos hagan mucho, pero suelen hablarse muchísimo y muy muy alto y suelen pedirte comida. Ellas saben dónde tú guardas la comida y te llaman cuando sienten algún movimiento de sus bolsas de comida o lo que sea. Y bueno, hay ser animales que aprenden. Si están haciendo algo mal y tú le dices que no, ellas entienden. No mamuy, no. O sea, y si les hablas por su nombre, por ejemplo, siempre que le das comida, siempre que hablas con ellas y tienes que interactuar mucho con ellas, aprenden su nombre bastante rápido. Cada una sabe cuál es tu nombre y si ya la llamo y está haciendo algo mal, ellas lo saben. Son como unos perros en ese sentido. Uy, no sé si han podido ver cómo ha empujado la caja, pero lo ha hecho. Y bueno, salgan bastante. Aunque ya me tienen más confianza, si por ejemplo yo intento agarrarlas cuando están así jugando, no les gusta mucho y suelen salir corriendo. ¿Dónde están? La grande. Y ahora han aprendido que se pueden esconder de mí dentro de las cajas y muchas veces cuando pasan por el pasillo, se esconden y me llaman para que les dé de comer, pero escondidas por si acaso, ¿no? Amazona. Bueno, creo que es importante hacerles muchos cariñitos y que, bueno, que ellas sepan que tú no les vas a hacer realmente nada, que tú eres un amigo y que eres el que les alimenta. Es muy bueno darles tú, por ejemplo, ellas necesitan comer pimiento todos los días o pimentón y les encanta, entonces es bueno írselo dando de la mano, que se vayan acercando a ti para comer. Y bueno, son los animalitos muy, muy agradecidos. Son muy graciosos y te hablan muchísimo. Y al ser muy inteligentes también puedes enseñarle trucos. Ellas en su casa saben muy bien dónde tienen toda la comida. Bueno, pueden ver la diferencia de tamaños entre la más oscurita que tiene un mes y medio y la que tiene blanco, de este lado, que tiene unos cuatro meses. Aparte de la diferencia de tamaño, también lo del aprendizaje que he dicho antes es importante. La cobaya grande creo que sabe muchas más cosas que la pequeña o al menos entiende mucho más de lo que pasa a su alrededor. Y sin duda aprende mucho más rápido la grande que la pequeña. Y la pequeña imita las cosas buenas y las malas de la grande. Pero bueno, si quieren tener cobayas o si son principiantes, pues es importante tenerles mucha paciencia, darles muchísimo cariño como a todos los animales. Y que al final son, se están hablando entre ellas, son bastante agradecidos. Uno cuando les da de comer y ellas se emocionan, cuando las acaricias como les gusta. O sea, así agarradas como están ahora mismo, pues están un poquito nerviosas porque no tienen el apoyo por la parte de atrás, pero si no, realmente les gusta que les hagas cariñitos suaves, claro, porque son animales delicados, pero bueno, yo les recomendaría que tuviesen cobayitas porque son muy graciosas, muy inteligentes. Eso sí, necesitan cuidados, así que tienen que pensar que necesitan sacarlas varias horas al día y, bueno, darle todo el amor posible. Nos vemos en otro video. Adiós.